También podemos trabajar el ejercicio este desde la posición de pie. Vamos a trabajar el psoas, para lo cual adelantamos una pierna, que vamos a flexionar y vamos a bajar la otra hacia atrás, pero muy importante a donde aguantemos el equilibrio. Nuestro cuerpo tiene que estar recto y nuestro periné recogido, 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 soltamos periné y recuperamos la posición inicial. Siempre vamos a hacer igual de ambos sitios. Ahora vamos a hacer con la otra pierna, adelantamos, bajamos. En estos casos puede ser útil en el pie posterior colocar un calcetín para que se vaya resbalando suavemente. Recogemos periné 101, 102, 103, 104. Descansamos.